3 de la mañana yo miro por la ventana pensando en que problemas me aguardarán mañana yo no busco soluciones porque nunca las encuentro solo Dios sabe lo que yo siento dentro miro hacia el cielo y veo hacia las estrellas mirando, pensando en aquella doncella en aquella mujer que me susurraba entre sus brazos la que me dio calzado cuando estaba yo descalzo la que me rindo su apoyo y siempre confío en mi hoy todo eso se esfuma en una nube gris en esta noche veo el pasar de mis días por más que intento no recuerdo el momento en el que perdí la alegría la agonía en mi vida se hizo algo normal mi corazón me dijo esto tenía que pasar ¿qué tal? Gracias.